¿Qué tal amigos televidentes? Le damos la bienvenida a su noticiero Telecaribe al Día. Nos acompaña Kimberly León, les agradecemos por preferirnos para informarse. Recuerda seguirnos en nuestras redes sociales, en Facebook como La Costeñísima y en YouTube La Costeñísima TV. Así les mostraremos nuestros titulares correspondientes al día de hoy. Estos son los titulares en Telecaribe al Día, el noticiero de la gente. El alcalde de Corn Island promete una buena festividad para este 27 de agosto, en celebración del día que los negros fueron liberados de la esclavitud. No se pierden las esperanzas de construir un puerto de aguas profundas en Bluefields. Aumenta pasaje de buses que viajan de Bluefields a Managua y viceversa. Conoceremos las consecuencias de tener relaciones sexuales con una menor, pese a que haya dado a luz en entrevista con el juez de la familia. Alcaldía promete más proyectos para las comunidades de Bluefields. Denuncian destrucción del pequeño muelle de la playa en el puerto El Blof. Estos fueron los titulares en Telecaribe al Día, el noticiero de la gente.